Consejero juvenil William Bolina pasó de cantarle la tabla a Petro y lanzó un lazo contra Gareth Selva. Su gestión fue nula. Además lanzó una aguda puya al gobierno del llamado cambio. Si no son jóvenes de la primera línea, no son importantes. La sorpresiva salida de Gareth Selva como viceministro de Juventud del Ministerio de la Igualdad que erija la vicepresidenta Francia Márquez sigue generando ecos en diferentes sectores del país. En ese sentido, el consejero juvenil William Bolina, quien es recordado por cantarle la tabla al presidente Gustavo Petro en pleno evento público en el que se reunieron varios jóvenes, pasó una aguda factura en la gestión de Selva en el gobierno del llamado cambio. Bolina evaluó el paso de Gareth Selva en el viceministerio de la juventud y dijo que la gestión de la obra funcionario fue nula. Sabe Gareth Selva del viceministerio de las juventudes con una gestión nula, poco vidente. Pero ¿qué más podemos esperar del supuesto gobierno del cambio y un presidente donde si no son jóvenes de la primera línea no son importantes? Expresó Molina. Además aseguró frente a las prioridades que debe tener el gobierno con los jóvenes del país. ¿Qué pasará con el Sistema Nacional de Participación Juvenil, donde al viceministro le quedó grande una articulación sucinta y expedita con los diferentes ministerios? También recordar al presidente que pasó con el compromiso dentro de esos 500.000 cupos que está ofertando el Ministerio de Educación Nacional de Educación Gratuita y de Calidad en universidades públicas. Que los 7.000 cupos que él se legó a aperturar nuevamente el punto generación valor y van a entrar. Quedó solamente en promesas, porque no hemos visto algo contundente con acciones, insistió William Molina, consejero juvenil. Finalmente puso sobre la mesa varias preocupaciones. También ¿qué pasará con la Asamblea Nacional de Juventudes? El máximo espacio de articulación de organizaciones formales y no formales y expresión juvenil de Colombia. ¿Se va a realizar o no se va a realizar? ¿Qué esconde el gobierno del cambio? ¿Por qué no quiere llevar la Asamblea Nacional de Juventudes? ¿Dónde van a ir miles de jóvenes de diferentes ideologías políticas a construir territorio? Cabe recordar que la situación del consejero juvenil Molina no ha sido fácil, desde que en Calvapetra recibió una ola de amenazas de muerte que lo obligaron a salir de la región donde estaban adelantando sus estudios. Inclusive, relató en su momento que al lugar donde vivía, en el Socorro Santander, llegó un pauleto con graves amenazas de muerte. Bueno, quiero contarles que a raíz de la sesión conjunta que tuvimos el pasado 15 de marzo en Bogotá con el presidente me he visto inverso en diferentes temas como joven, líder estudiantil y como consejero nacional de juventud está bien. Y es que tener que vivir con una incertidumbre de que mi vida, mi integridad, ha estado ante la de juicios por diferentes amenazas, hostigamientos y ya va muy contundentemente que yo pensé que esto no fuera a pasar a unas agresiones físicas, pero ha sucedido. Expreso a Semana. Y sale Gareth Sella del viceministerio de las Juventudes con una gestión nula, poco evidente. Pero qué más podemos esperar del supuesto gobierno del cambio y un presidente donde si no son jóvenes de la primera línea no son importantes. ¿Qué pasará con el Sistema Nacional de Participación Juvenil, donde al viceministro le quedó grande una articulación sucinta y expedita con los diferentes ministerios? También recordarle al presidente. ¿Qué pasó con el compromiso dentro de esos 500 mil cupos que está ofertando el Ministerio de Educación Nacional, de educación gratuita y de calidad en universidades públicas, que los 7 mil cupos que él se negó a aperturar nuevamente el fondo Generación Valor iban a entrar? Quedó solamente en promesas porque no hemos visto algo contundente con acciones. También, ¿qué pasará con la Asamblea Nacional de Juventudes? El máximo espacio de articulación de organizaciones formales y no formales y de expresión juvenil de Colombia. ¿Se va a realizar o no se va a realizar? ¿Qué esconde el gobierno del cambio? ¿Por qué no quieren llevar la Asamblea Nacional de Juventudes, donde van a ir miles de jóvenes de diferentes ideologías políticas, a construir territorio?